La parte más importante también es el nacimiento de la Universidad 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 de Madrid. La parte más importante es que no hay mejor momento como este que estamos viviendo, donde crear lazos, tener puentes, crear alianzas es importante. Y en realidad, popular principalmente, y justo ahí es donde el ambiente rojo, un poder, entra, va a participar con radio de la línea Foundation. Tenemos que continuar con tu vida y nosotros no podemos hacerlo solamente como lo que hacemos nosotros. Necesitamos que el ambiente rojo y la información que Radio Latino puede traer para educar a la comunidad a que no sean víctimas, pero también para recibir los recursos que necesitan para mejorar tu vida. Muchas gracias por permitirnos. Es parte del jefe de la policía y los 10.000 oficiales de la Policía de los Ángeles. Bienvenidos y gracias por tu asistencia y tu asistencia. Gracias. 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 Gracias.